¿Cómo le digo que es hermosa? ¿Cómo la invito a bailar? ¿Cómo la enamoro? Y no solamente eso, también cómo, entre caminantes del idioma, ¿cómo le digo grosería? Le digo, bueno, grosería no se puede, porque en el idioma propio no se dicen groserías. La máxima ofensa es decirle que tiene las patas de perro, eso en idioma se podría decir, chaquialco, no más. Entonces miren cómo es un lenguaje dulce que nos hace motivarnos a nosotros como pueblo llanacuna a retomarlo. Caras, caras, curi, kingis, caras, caras, curi, kingis, achata, happy, 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 curi, kingis, ach Siga, siga usted rehabilitando nuestro idioma propio, que como decíamos ahorita, no es que esté muerto, sino que está olvidado. Está por allá en un rincón y de una vez delante de aquí de sus jurados, delante de su familia, pedirle nuevamente el favor. Que siga continuando con lo que ya venía haciendo, porque usted ha sido una persona que no ha escatimado esfuerzos para hacerlo. Y por tal razón hoy me siento orgulloso de lo que usted está haciendo por la comunidad. Otros estamos retornando, recuperando y otros lo estamos fortaleciendo. Por lo tanto, estrechémonos las manos y seguimos adelante sin ninguna distinción de etnias. Todos somos hermanos. Y pues, esta familia que empezó es como que queremos seguir, ¿no? Lo que le queremos, le queremos pedir como familia, como tal vez como pueblo de Yanacona. Es que sigamos, o sea, que no nos quedemos ahí estancados, que es algunas cosas y ya, sino que sigamos. O sea, sentimos el llamado, lo queremos hacer y desde la espiritualidad con nuestros mayores, sigamos. Que no desfallezca por las dificultades, ¿no? Cuenta con nosotros como equipo de trabajo para que toda esta responsabilidad se constituya en una fortaleza como persona, como profesional y como apoyo en el proceso de labor. Le agradezco porque su experiencia es muy significativa y también porque es de resaltar que en contexto de ciudad se quiere revitalizar una lengua y nosotros lo hacemos desde nuestros territorios. Y a veces uno mira que en esos dos contextos hay limitantes, pero que a partir, digamos, como de esa motivación que usted tiene y la que nosotros también tenemos, continuamos en ese camino. Y así sea arduo, creo que ese es como el objetivo que nosotros tenemos y es seguirle trabajando a las lenguas indígenas. Gracias por compartir su experiencia y pues para mí es muy grato conocer, digamos, como todas esas estrategias que usted trabaja. Felicitaciones. Y también pues porque le adquirí mucho conocimiento en el transcurso que compartimos en la maestría. Sí, para poder defender la identidad indígena, entonces las lenguas son muy importantes, pero en las acciones, en los apoyos, en los procesos, en los proyectos, en lo que invertimos hacia las lenguas, ahí no vemos, digamos, la igualdad del discurso con la acción. Y la perspectiva de involucrar un pueblo, un pueblo llanacona, un pueblo asentado, tal vez imagino yo el más grande asentamiento en el Cauca, pero también creo que no se hizo referencia de ubicación como dispersos como en cinco departamentos más de Colombia. Eso sería un departamentos, es decir, porque también un sinnúmero estarían asentados en el espacio urbano en muchos lados. En las evidencias que nos demuestran los documentales, se nota una comunidad con voluntad. Entonces, Janet, en su reflexión teórica, construye una, con el concepto de motivación, una teorización. Esta, tengo que confesar con realidad, realismo, de que la teorización, proponer un retorno de una lengua a partir de la motivación, confieso que no había sospechado, yo no había sospechado. Siempre es ciencia y como ciencia tiene que crecer, debe crecer. Janet hace crecer, creo que es su aporte como personal, como aporte intelectual, un aporte profesional a partir de la motivación, pero demuestra el efecto, los impactos comunitarios, que es lo que deja ver, dejan ver los documentales. Por otra parte, se evidencia la fuerza de la oralidad en la voz de los mayores, en el que se concreta una técnica dialógica posible en el ejercicio académico. En cuanto a los logros del trabajo o aportes, el trabajo de la estudiante plantea una producción significativa en la construcción de estrategias prácticas en la revitalización de la lengua ronachínica, tales como el uso de las TIC y producción de abundantes materiales educativos, los cuales contienen componentes de la lingüística y factores de aprendizaje y enseñanza de las lenguas, dignos de ser resaltados y puestos en práctica por diferentes pueblos. Ante ello, entonces, la calificación final de los jurados es de aprobado. Como jurados, entonces, proponemos que el trabajo tenga una mención honorífica. Sin embargo, con el docente, con el jurado, tenemos que reunirnos para argumentar el por qué podría tener una mención honorífica y ya será el consejo de facultad quien acepte o no la mención honorífica para la estudiante.